la servilleta la maquinilla de afeitar el peine el cepillo la lavadora la secadora de ropa el hierro la tabla de planchar la tabla de planchar la cocina equipada la cocina equipada la nevera la nevera la nevera congelador 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 horno 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 la cocinera la capucha la capucha la capucha el microondas el microondas el microondas el tostador el tostador el tostador la cafetera la cafetera la cafetera el tenedor el tenedor el tenedor la cuchara la cuchara la cuchara la cuchara el vaso el vaso la taza la taza la taza el plato el plato el plato el plato el plato el plato la sartén La sartén La cacerola La cacerola Colador Colador La ensaladera La ensaladera La cuchara de madera La cuchara de madera La espátula La espátula El rodillo El rodillo La licuadora La licuadora La licuadora La licuadora Mezclador eléctrico Mezclador eléctrico El bol El bol El plan de trabajo El plan de trabajo La botella La botella La botella La lata La lata La lata La lata El bol El bolso El bolso El tarro de mermelada El tarro de mermelada Paquete de pasta Paquete de pasta Paquete de pasta Paquete de pasta El pan El pan El baguette El croissant El croissant El croissant La rebanada de pan La rebanada de pan La mantequilla La mantequilla La mantequilla Mermelada 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 La miel La miel El azúcar El azúcar La mantequilla El azúcar La mantequilla La mantequilla La mantequilla La mantequilla El palaz La mantequilla La mantequilla El café